Hola amigos de Amor por la Cocina, hoy comparto con ustedes uno de los platillos predilectos por reinas y reyes. Con muchísimos años de historia, la sopa se remonta desde hace siglos. Y aquí te comparto una receta fácil y práctica. Para esta receta vamos a iniciar con un sofrito básico, con ingredientes que probablemente tengas en tu nevera. Estoy utilizando una cebolla cortada en cuadros, apio, pimiento, ajo y tomate maduro. Vamos a sofreír todo muy bien. La sopa es uno de los alimentos predilectos con muchísimos valores nutricionales. Ideal para consentir tu estómago y disfrutar de un delicioso alimento. Y cada que sientas la necesidad de comer algo delicioso, ¿por qué no prepararte un delicioso plato de sopa? Y aquí te estoy compartiendo una súper receta para que hagas en casita y disfrutes de este suculento platillo. Una vez teniendo el sofrito, ahora vamos a agregar pechuga de pollo o la pieza que más te guste. Puede ser pierna, alija, lo que tú tengas. De preferencia me gusta añadir pechuga con hueso porque el hueso me aporta como más sabor delicioso. También estaré añadiendo un poco de sazonador completo. Este está compuesto por orégano, piel de limón, sal, ajo en polvo, romero y tomillo. Un conjunto de hierbas que dan a esta sopa un sabor exquisito. Una vez teniendo ya este sofrito, ahora es momento de agregar un ingrediente que hace de esta sopa muy especial. Un poco de calabaza. Movemos un poco para incorporar todos los ingredientes. Añadimos también unas ramitas de cilantro fresco para aromatizar más esta sopa. También estaremos añadiendo sal al gusto y pimienta. Y una vez esté listo esto, ahora sí nos vamos a añadir dos tazas de agua caliente o agua al tiempo, lo que tú tengas. Vamos a dar una última movidita y tapamos. Y vamos a cocinar a fuego medio esto durante 10 minutos. Y una vez más te doy la bienvenida a este canal y te invito a que si eres nuevo viendo estos videos y aún no te suscribes, te suscribas a este canal. Todas las semanas estamos aquí compartiendo recetas, ideas geniales para que puedas poner en práctica en tu cocina y conseguir platillos exquisitos. Pasado los 10 minutos, esto ya está en su punto de ebullición. El olor es increíble y ahora lo único que vamos a hacer es agregarle aún más sabor y más nutrientes a esta deliciosa sopa. Estaré añadiendo este tubérculo lleno de muchísimos beneficios. Otoe es muy parecido a la papa, solo que contiene más nutrientes y tiene menos carbohidratos. También estaré añadiendo un par de elotitos. Perfectamente lo puedes sustituir si no encuentras otoe por papa y los elotitos por mazorca. Y esta combinación de ingredientes, además de ser nutricionalmente alta en beneficios, es con un sabor increíble. Terminamos este proceso con un poco de cilantro fresco cortado y añadiré un poco de hojuelas de pimienta roja. Y mira esta belleza, una sopa diferente pero sobre todo deliciosa. Volvemos a tapar y vamos a cocinar durante 15 a 20 minutos más. Pasado el tiempo, ahora sí ya puedes disfrutar de una deliciosa sopa fácil de preparar, ingredientes deliciosos y sobre todo saludables. El efecto que hace la calabaza en las sopas es simplemente fascinante. Le da ese espesor, el color, una cosa demasiado buena. Y bueno mi gente linda, hasta aquí el video de hoy. Espero que puedas prepararte un delicioso plato de sopa. Todo por hoy y me despido. No sin antes agradecer tu valioso tiempo y recordarte que puedes suscribirte a este canal. Nos vemos en una próxima receta. Adiós.